La actividad del Calbuco, en la orilla del lago Lantihue, comenzó ayer y obligó a los organismos de emergencia chilenos a declarar en alerta rojo y evacuar a 4.500 habitantes de 20 kilómetros a la redonda del volcán. El Calbuco metió una columna de cenizas y material de tiro plástico de 10 kilómetros de altura. El viento arrastró hacia el este, rodeado de un intenso sol a la sufre, incluyendo la cordillera argentina desde el sur de Río Negro hasta el centro de Uquín. La intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, recordó la experiencia de 2011 cuando entró en erupción El Caúle. Dijo que la ciudad está en muchas mejores condiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!